El Meritito Chicago 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 Compa Marco y Compa Rorra Los dos son grandes compadres Los dos yo sí se respetan Quien ha sabido llevarse La empresa bien la maneja El Meritito Chicago El Meritito Chicago El Meritito Chicago Los tienen, su palabra es lo que vale Ya se les piden los cremas Porque el Meritito Chicago Porque el sol era vulnerable Es para los viejones Y puro edición limitada Music viejones Opa, check it Opa, check it Opa, check it Adios ¡Suscríbete!